Estas escuchando Sansa Octavio, solo éxitos en la bodega musical Estas escuchando Sansa Octavio, solo éxitos en la bodega musical Estas escuchando Sansa Octavio, solo éxitos en la bodega musical Estas escuchando Sansa Octavio, solo éxitos en la bodega musical Estas escuchando Sansa Octavio, solo éxitos en la bodega musical Estas escuchando Sansa Octavio, solo éxitos en la bodega musical Estas escuchando Sansa Octavio, solo éxitos en la bodega musical Asi sociaux en la bodega musical ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!